Síndrome de adquisición de equipo Que muchas veces nos da A los productores Mírame llorando Mírame llorando con este síndrome Y conectando un chingo de chingaderas Mírame llorando Me seco mis lágrimas con mi PC Nuevo Si quiero escuchar a tal beatmaker Que me late con su trabajo Pues vas a usar Spotify Más probable que yo entre a YouTube Y vea sus videos A menos que esta persona Tenga buenos visuales Uno ve videos de productores De beatmakers en YouTube Esos cabrones con sus pinches estudios A cama malones Bien hipsters Bien frescos Que por otra parte Sí es cierto que el calor Sí afecta un chingo el proceso Más aquí de a madre Sí güey Yo la neta Si luego Este Grabar Componer Grabar En tiempo de calor Es un pedo güey Porque Para empezar tengo que apagar el ventilador Es una putada Cerrar la ventana La chingada Cerrar las ventanas Cerrar las puertas Para minorar los ruidos No yo Hay un video Que De la tanda Esta tanda de videos Que están en Que subí a YouTube Que se van a ir liberando Cada 15 días Donde grabo güey Y estoy Sude y sude No mames En ese pinche video Estoy tocando ahí La guitarra güey Y el controlador Y así Pero no mames Yo estoy sudando de a madre güey Porque Pues pinche ventilador Apagado güey Eran las 3 de la tarde Este Y yo vi ahí Pinches ojos No todos irritados Del pinche sudor Metido entre tus ojos güey Ah no mames güey Tengo que continuar Sí güey No y luego La pinche rola Dura como 10-12 minutos güey Ah no 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 De la p*** Pero Salió salió Tienes que grabar Tienes que grabar Sin playera no güey Pero oh mierda No mames Estoy grabando video güey No puedo enseñar la luz Y luego bien cambiadito güey No mames No yo la neta Por ejemplo Cuando entro al estudio Delay 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 Acabándome de bañar güey Cuando es tarde Sí O sea Voy a entrar al estudio güey Aunque ya me haya bañado Me vuelvo a bañar güey Si remojón güey Y dale güey Y entrar Lo más fuertesco posible Igual por el ventilador Tengo Por ejemplo Tengo el ventilador de piso Que no hace tanto ruido Y no tiene que Estar directo Pero aún así O sea Tengo que cerrar la ventana Tengo que cerrar la puerta Chingo de calor güey Luego el CPU güey Tira un chingo de calor también No mames Está bien de la chica Oye güey Este es un gran tema Para el podcast güey De hecho no te lo dije Perro Pero estoy grabando Güey Eso es ley olimpia Pinche calor güey Sí güey No, no Fuera de mamada Es un gran tema Porque Eso Eso O sea Uno ve videos De productores güey De beatmakers En YouTube Esos cabrones Con sus pinches estudios Acá mamalones Bien frescos Bien hipsters güey Bien frescos No saben lo que es Ser beatmaker En la huasteca Eso es otro pedo O sea Estás luchando Contra la madre naturaleza Aquí se sufre güey Aquí se suda güey Aquí sí se suda Sangre güey Güey Y sí, sí es cierto Sí, sí he visto videos güey De güeyes europeos güey Dices Ah, estos güeyes Ni siquiera necesitan un climita Estos güeyes nada más Ni abren su ventana güey Esos güeyes Con chamarrita güey Este El güey está en el sótano Exacto Y no tiene calor Está en el puto sótano De su casa Güey El güey tiene sótano Tiene sótano En su casa No mames No mames No, aquí está de la mierda Sí, sí, sí Si he visto los videos Y digo Ah, qué chingón sería Por ejemplo Aguanta El sonido de las motos Ah, no mames Las tortillas güey Sí, sí, sí Se escucha Otro, otro Otro gran problema güey Que tienes que grabar Las tortillas güey Allá no No hay Motos de tortillas Ah, cómo chingas no Sí, a huevo Sí, tortillas No, déjate de eso güey Los Los mandaditos güey Que se hizo Después de la pandemia güey Que los negocios De los mandaditos en motos Y de que se ponen a pitar ¿No? Ya llegué Y a pitar güey Y ya Y aunque no estés grabando güey Digamos que estás Estás produciendo Haciendo un beat Y Pero escuchas güey Escuchas el El ruido güey Ya Cerra la ventana Y el calorón güey O sea, es molesto Yo tengo Porque como que te saca De tu De tu De tu trance güey Te saca Sí, de la zona güey Te saca Yo tengo una rola güey Que al final Lo bueno es que es una rola acá Tipo drone güey Y tipo ambiente Todo el pedo Entonces Pues tiene como que Un chingo de reverb Un chingo de delay güey Pero al final Y como estoy haciendo Ahí hice un experimento De De Reproducir en el altavoz Y luego grabar Lo que sale del altavoz Para grabar como que Esta reverberación natural Del 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 cuarto ¿No? Puta madre Al final Que sale el elotero güey Alotes A la verga Alotes No Lo bueno Lo bueno es que no gritó No dijo nada Pero Pero salió con la pinche cornetita Cui 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 Mi pedo La rola salió así Con el pinche Si al final Pues yo lo disfracé Así como que Un error El ¿Cómo le llaman? El este Happy mistake El error feliz Tus oyentes Entonces ya Que buena textura No Que pedo güey Que sintetirador Es ese güey Eso es muy tétrico Eso es muy tétrico No mames güey Que no saben Que es el pinche lotero güey Un chingo de reverberación Al final Un chingo de delay Para que suene Que es un sintetizador Pero no Al final suena Cui 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 Sí güey No 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 Es un desmadre Por ejemplo ahorita Vino a grabar el verso güey Grabamos dos canciones güey Un chinga Y de volada O sea No hace tanto calor ahorita La neta Está frescasón Estuvo lloviendo Y Está Y pues no No hace tanto calor Este Pero sin embargo Ahorita estoy con el ventilador Hacia abajo Estoy con el ventilador Delay Este Pero Cuando Cuando grabamos Aunque no se meta ruido No abro tanto La ganancia De la interfaz Pero si se llega a colar Uno que otro ruido Por ejemplo Si pasa una moto Si es delay Y así sea De que pues Cierres la ventana Pues se va a colar Un ruido Es delay Se tiene que colar Perros Fíjate que no No hay tanto bronca Con perros Si con lo de los mandaditos Aunque hoy Estuvo muy calmado Hoy como que no hubo Tanto movimiento No se por qué Pero estuvo muy calmado No De hecho Son las primeras motos Que acabo de Escuchar Hoy 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 El relajo Pero si Aquí en mi colonia Yo tengo un grave problema De perros Si hay No manches Cada casa tiene como Tres perros Yo tengo tres perros Entonces pasa un perro Desconocido aquí No Se arma El perro Este es el barrio equivocado Homes Y mi perro Mi perro El más grande Está aquí al lado Aquí al lado Está el patio Aquí hay una pared Entonces no manches Para que se caiga estoy Estoy pegando A la pared Así Para que se caiga el perro Si wey Si hay mucho perro Hay que tener Y luego aquí En el vecino de enfrente El vecino de enfrente Tiene cuatro chihuahuas Desmadroso Si Entonces todas las Grabar en la Imposible Armate unos cuetones Mira Nomás para espantarlos Igual no es para matar No, nomás para espantarlos Si jalan Cuetón Si Yo te Cuando son Épocas de De navidad De 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 septiembre Que venden cuetes Yo me compro una bolsa De palomas O de De petardos ¿Vienes? Y si Para los perros Precisamente Se caen un rato Y si Se caen una media hora Por lo menos A ver wey Tengo que grabar Un pinche Bit tape Wey Pinche Wala de Coetones La solución Wey Esa es la solución La neta No mames Te das cuenta Que Que si hacemos Un Concierto de beneficencia Wey Para Los perritos Los perritos Precisamente Lo que estás Planeando Wey Un pinche Ajá Si se arma Ese desmadre No mames Y nosotros Diciendo Si mames Agarra unos pinches Cuetes Y riataselos En el culo No No yo creo que Es necesario Holmes Es necesario A ver ¿Quién te manda A vivir En barrio Pobre Holmes En el tercer mundo Pero si es una Este Si es una Si es toda Una 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 proeza El ser Músico Productor O algo En la huasteca Wey Pero por otro lado Si lo vemos Desde otra perspectiva También hay Hay Para empezar La naturaleza Es algo que Que siento que Está un poquito Desaprovechado Porque se puede En obtener Grabaciones de campo Muy buenas Aquí O sea En Audiovisual En el En el campo Y es algo que Que tal vez no ocupamos mucho Sobre todo Por ejemplo El sonido de los arroyos De los pájaros Inclusive Hay muchísimos pájaros Ah si Si eres muy Un aficionado A samplear sonidos A grabar sonidos Y samplearlos Si 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 Hay una Amplia gama De sonidos O sea Fuera de Fuera del Del Pueblo Tal vez De la civilización Por así decirlo Te vas Al campo Y hay una Amplia gama De sonidos Bastantes Ampliables Maderas Piedras Fierros Este Animales Pájaros El viento El arroyo Este O sea Muchos Muchos De ese tipo De cosas De hecho El que te vayas A una milpita ¿No? Los pajarillos Que pajarillos Ahora si que De diferentes Cantos Si Si Tengo Tengo En la mente Un sonidito Que Me recuerda Cuando Me llevaba Mi mamá Al rancho Y ese sonidito Nunca lo he grabado Nunca se me había ocurrido O quizás Si Pero pues En realidad Soy muy Muy de De lo que tenga La mano en corto Y ya Por ejemplo De sampler En youtube Nada más Por ejemplo Volvemos a lo mismo Holmes Este Ves esos videos ¿No? Ay weyes Que van a lugares A buscar vinilos Wey No mames Que fresh Que fresh Está eso Que fresh Está eso Y aquí No Nada No No tenemos Al alcance No tenemos nada Al menos aquí cerca No 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 Ni de pedo Conseguir un vinilo Y si hay vinilos Son de Nuestros papás O de otras personas O tirados Yo tengo por ejemplo De las que eran de mi papá Tengo algunos Pero Ya están en mal estado Yo creo que unos ya no jalan No los he calado Ahí los tengo Sí Pues probablemente calen Para sampler cosas raras Yo digo que sí Son vinilos de Los terrícolas No Hay Hay nombres muy Este Sí Mi papá era muy fanático De los solitarios Los solitarios Y que tocan esos Pues es el De la De la misma corriente De los terrícolas Pasteles verdes Baladas Setenteras Esos vatos Tienen unos Drum breaks Muy Muy utilizables Wey Oh sí Porque tenían esa Sí Tenían esa Esas técnicas De los setentas Wey De microfonear Las baterías Acá Chingón Que en los ochentas Se perdió mucho Por el Por la batería secuenciada Ajá Y la batería sintética ¿No? El esta El Roland 808 Y el 909 Y ese Esa producción Bien llena De reverberación ¿No? Que son Piche Sonaban los Cazuelazos Bueno Ándale ¿No? Cosa que Que en esas Producciones Pues no pasaba Eran unas Percusiones Bien Bien orgánicas Bien limpias Este Como que Experimentaban Con la microfonía Y ocupaban No sé Dos micrófonos Para la tarola O un micrófono Que captara El sonido Exactamente Lo que hacían Con el funk ¿No? Sí O sea Cada Digamos que Cada grupo Cada canción Cada álbum Como que tenía Una singularidad ¿No? De ahora Le voy a poner esto ¿Y qué pasara Si Microfoneo De esta manera ¿No? O en tal sala Hacer esto Este Pues yo creo Que jugaban mucho ¿No? Con la saturación Y todos esos Rollos de micrófoneo Y este De hecho Hay un Ajá Dime No Dime Dime Ah Estaba viendo Una plática De un vato Que es Es uno De los Como de los ¿Cómo se les dice? Developers De esos Que Desarrollan Desarrolladores De De Ableton Ajá Ese güey Este Entre muchas cosas Inventó Algunos instrumentos MIDI Cosas así Bien raras ¿No? Que trae él Pero La plática Que él da Es sobre Sobre Nuevas Tecnologías Y sobre Como reinvención De De ciertos Instrumentos Y como que Como que Él aboga Por Por la experimentación O la utilización De los instrumentos De maneras creativas Y de maneras Diferentes ¿No? Entonces Uno Uno de los De los avances De producción Se puede decir Sobre todo De síntesis Más Importantes Para nuestra era O sea De nosotros La que estamos viendo Ahorita Es la síntesis granular Este Porque a través De la tecnología Digital Podemos hacer Ese tipo De síntesis Que es este Ya sabes Amplear Diferentes pedazos De un De una muestra De sonido En En un tiempo Aleatorio ¿No? Entonces Este Enseña Una Una canción En su En su Exposición Que es De los Cincuenta Me parece Finales De los cincuenta Principios De los sesentas Este De una banda Pues poco conocida Pero entre Esa canción Lo que se escucha Es un Coro de voces Que parece Un Este Que parece Hecho con Granulación O sea Con síntesis Granular Es muy Muy orgánico Y tiene esa Esa textura De la granulación Digital Entonces Se explica Él Cómo es que Hicieron eso Obviamente No fue Síntesis Granular Pero Lo que Hicieron Fue Grabar A través De cinta Magnética Diferentes Notas Creo que De una Escala Precisamente La escala Que estaban Ocupando Para hacer La canción O sea Básicamente Estaba En la Tonalidad Entonces A través De una Mezcladora De varios Canales Rutean A cada Canal De la Mezcladora Una nota De la De lo que habían Grabado De la cinta Magnética En otras Palabras Una manera Precaria Y primigenia Del sample ¿No? De samplear Entonces lo Lupean Lupean Las notas En cada uno De los canales Para que siempre Estén sonando Y Las faders Del De La mezcladora Ahora se vuelven Las teclas ¿No? Las cuerdas De la guitarra Las teclas Del piano Se vuelven El instrumento Musical ¿No? Que va A A hacer Sonar Entonces Eh Suben un fader Se escucha Determinada Nota Y así Sucesivamente Obviamente Necesitaron Varias personas Para poder Tocar Este instrumento Pero pues Entre varios Iban Moviendo Los faders Adecuados Para hacer Los acordes Necesarios Las melodías Necesarias Y hicieron Una manera Pues Muy Muy primigenia De un sampler Y de De cierta manera De síntesis granular Porque Estos loops Eran muy pequeñitos Era una nota Pero pues Era Lupeaban Era un loop Muy chiquito De cinta magnética ¿No? Entonces Este Pues es una Técnica Para ese Entonces Pues bastante Experimental Bastante nueva Y Inclusive Para Para nosotros En estos tiempos Pues sí sería Que bien lo podríamos Hacer de manera Más sencilla Este Pero No le quita El mérito De que por ejemplo Si nosotros Lo quisiéramos hacer Conlleva su complejidad ¿No? Pero qué interesante Que lo hayan hecho En ese tiempo Sobre todo Si se la cuentas A alguien Espera Espera un momento Deja notarlo O sea Como que Tienes su Su chiste Su complejidad O sea Tú me estás Me estás contando Y sí Digamos que Un 80% Sí te entendí De lo demás Digo O sea Tendría que verlo Y tendríamos que ir Paso por paso Y entenderlo O sea Sí Sí está Sí está Canijo Y sí Tú no tienes No tienes tú Un este Una técnica De producción Que hayas aprendido Y que ocupes O que hayas ocupado En una canción Obviamente una técnica No No tan Común Como por ejemplo Supongamos un Sidechain O sea Es algo Relativamente común Una técnica O un tip O algo así Que tú digas Esto Yo lo aprendí O lo vi entalado O yo lo inventé O algo así Que digas Alguno Cuando Fíjate que cuando empecé Yo Creo que todavía tengo Algunos beats No de los primeros Pero sí No exactamente Los primeros Porque eso sí No los conservo No los tengo Recuerdo Más o menos Como eran Pero Sí cuando Me como que Me empecé A atrever A hacer otras cosas Y yo creo Que tiene mucho Que ver Con el hecho De que tenías Más tiempo Tenías más tiempo De O sea Estabas en Como que en ese Proceso De aprender A moverle A picarle A todo El FL Studio Y el día Ya le moví Ahora ya no suena Qué chingados Hice Ya la regué Desinstalar Y volver a instalar De nuevo Ya no sabes Y te digo Cuando era ese rollo No había Como tal Tutoriales Recuerdo que Ni tutoriales En español había Te digo Que aprendí Con un polaco No sé qué era No sé qué era Pero pues A este cuate Te digo Yo vi Que utilizó El Fruity Slicer Ahora sí que Porque yo no sabía O sea Yo veía Los videos De sampleo Con MPC Digo Ah chido Pero pues Esto es un programa De computadora No tengo un MPC Por ejemplo Y este Y al ver El Fruity Slicer Dije Ah está chido Y pues No le entendía Lo que decía Este cuate Simplemente veía Lo que le picaba Y a darle Llegar a la casa Y es más Tenía que aprender En el ciber Porque no tenía Internet en la casa No tenía internet Homes Esta zona Estaba como que Muy este En primera No me lo pagaba Mi jefe Y en segunda Cuando Decidimos No pues que sí Siempre sí Se arma Este La zona Estaba bien Repleta O sea no No había Una línea Disponible Y pues ya No Es de ir al ciber Y Ver lo que Lo que pudieras En dos Tres horas Y pues Sacarle Pero te digo No había nada Ya cuando Le supe Más o menos Al frutis Slicer Dije Ah pues estoy Haciendo un collage Bueno al menos Así lo veía yo Estoy haciendo un collage Si estoy haciendo un collage Este Digamos que El La base De este bit Lo primero La primera capa Es esto Puedo ponerle otra capa O poner unas voces Y hago lo mismo Y recuerdo que Y aún lo sigo haciendo A veces Clonar La misma La misma Digamos que la misma secuencia Para que no se le mueva nada Y buscarle por ejemplo Algunas voces Y Hacerles adornitos Yo me imagino como un pastel Homes O sea Y hago el pastel Lo primero Y luego lo que sigue Y luego las cosillas Que le tiro ahí encima Este Pero creo que son capas Al menos así lo veo Totalmente Esa es la técnica Son capitas Ajá Eso Yo creo que es una de Una de tantas O sea si me pongo Si me pongo a pensar Creo que hago una que otra cosa Y lo hago como por Como por No mecanizado Sino que Como si fuera un ritual Homes Tendría que Tendría que agarrar el FL Studio Tendría que tener El suficiente tiempo Decir Sabes que Tengo Todo el día Para hacer Algo Increíble Este Y de ahí Yo te podría decir Ah la técnica que utilizo Es esta O Pero por lo regular Las últimas veces Y los últimos años Que he hecho beats Trato de que sea rápido Homes Este No porque no lo disfrutes Sino porque Tengo menos tiempo Tengo menos tiempo Para estar ahí Haciendo beats Alrededor de Dos horas Creo que es demasiado Ajá Y pues a veces Es una vez a la semana A veces una vez a la semana O puede ser Un día En quince En dos semanas Y pues a veces Aprovecho para buscar Samples Y ahí se me va todo Como que se te va La energía En buscar samples Y pues ya A la hora de hacer beats Pues ya se te acabó El tiempo Y vámonos Y ya Fíjate que En ese aspecto Es como Ahorita que lo pones Como en el pastel Lo veo como Precisamente Los cocineros Tienen esas Rituales O Como se puede decir Técnicas Que luego Utilizan Para resolver Determinados Problemas O llegar A determinados Fines En cuanto a lo que Quieren hacer Y eso es Exactamente A donde quería llegar Por ejemplo Yo tengo uno Que alguna vez Aprendí Aprendí Desde que Cuando empecé A hacer este A experimentar Con el sonido A hacer música Electrónica Que yo le Yo le sigo diciendo El empanizado Que es Agarrar un sonido Y ponerle Una reverberación Larga Una reverberación Muy larga Entonces lo grabo Grabo ese sonido Con la reverberación Muy larga Entonces ya una vez Que está grabado Lo volteo Lo pongo en reversa Entonces pues El ataque Va a ser muy lento Y va a llegar A un punto En el que Se va a cortar De tajo Sobre todo Si era Un sonido Percusivo A lo que Se le puso Reverberación Entonces ahora Ya que está al revés Va a ir subiendo No sería como Bueno a ese sonido Ya en reversa Le vuelvo a poner Reverberación Entonces Que va a pasar Que ese sonido Va a ser Y se le va a hacer Un release ¿No? Entonces ya Vamos a tener Un sonido Con esta forma ¿No? Ya una Una montañita No se va a formar Se le puede Se puede volver a hacer Voltear Poner de reversa Oye Y ahí No tienes broncas Con Es algo Es algo que Personalmente Me vale Madre A veces Pero A ti no te causa Problema La cancelación De fase Se da ahí ¿No? Esos son Los papás Yo siempre he dicho Cancelación de fase Tráigale una falda A la señorita Mira Es que La cancelación De fase Tiene una cura Muy sencilla Que es Este El ensanchamiento Estéreo Exactamente Si tú tienes Problemas De cancelación De fase Lo único Que hay que hacer Es quitarle Información Estéreo A esa A ese sonido ¿No? Exactamente Quitando Quitando Información Estéreo Y Y corroborando Que el sonido Funcione En una pista Mono Mono Aural Funciona Eso es lo único Que pasa La La cancelación De fase Los efectos De la cancelación De fase Se ven En que En que La bocina El altavoz Ya no va a estar Reproduciendo Información Importante Que tú quieres Que se escuche Sin embargo Cuando la escuchas En los auriculares Si aparece ¿Qué quiere decir? Que esa información Anda por acá En los lados Claro Entonces Hay que Reducir Esa información Estéreo A No quitarle Todo O sea Porque si no Ya no va a ser Un sonido Estéreo Sino que Reducirlo Y ya al reducirlo Tu altavoz Que solo es uno A veces ¿No? O La salida Mono Que a veces Por ejemplo Las interfaces De audio Como estas Mandan unas Tienen una salida Mono Aural Van a reproducir Esa información Estéreo Importante Que quieres Que se escuche ¿No? Sin perder El estéreo En los auriculares Entonces No Si eso sucede Le quito Información Estéreo A ese sonido Con mucha reverberación Que tienes razón Va a suceder O sea Tanta reverberación Va a hacer Que tenga problemas De fase Pero Se va a ser No, no, no Se va a ser un mierdero Déjate de fase Se va a ser un mierdero Pero es la idea Es la idea Que se haga un mierdero Que llenas todo el espacio ¿No? Ajá Y que veas Que es lo que se genera Porque no es lo mismo Hacer el Este Esta técnica Del empanizado Con una percusión Que con un sonido Una Una grabación De campo Que con Con Un acorde De piano Que no tenga Un ataque rápido Ajá Que es algo suave Una texturita Ahí Hay Entonces Este Se genera esto Y Y da para mucho O sea Sobre todo En la música ambiental Da para mucha Mucha Juego Creativo Ese tipo Esa técnica ¿No? Pero sí Me refería Un poco A esas Esas técnicas Que Que luego aprendemos Y que En el Que nos sirven En los beats Boombap Del Noventas Ahí así Eh Hacían eso De De ponerle Sonidito De Lo sacaban De cualquier Cosa De cualquier Cosa Lo Este Estiraban El sonido No lo sé De cualquier De cualquier sonido No sé De dónde sacaban La grabación Fue por ejemplo Eso El Y pues obviamente El alma Eran los drums Y el bajo Y pues ya con eso Ya tenías algo No tenías algo Algo bien Y a veces Ni necesitaban Sample Algunos beats Ya ni necesitaban Sample Base Este Textura Ya con Eso era su textura Quiero pensar Que más o menos Por ahí va Si te he escuchado Unas rolas así Donde Extiendes El sonido Y Ahí está Y ahí está Constante El de hoy El que sub El video que subiste hoy Tiene algo así Sí Pues Pero más suave En esa canción Ajá En esa canción Es más como que un Este Un juego de ritmos Juego rítmico Juego de ritmos Pero lo que sí tiene Y que se parece un poco A lo que dices Es Este Es Es Esta Movil ¿Cómo le puedo decir? Como Como es Estático De la canción Es muy estática No No tiende a avanzar O sea Es muy Ajá O sea como que Solo tiende a dar vueltas Sobre sí misma ¿No? En el El lupeo Y Y es eso Como para dar esa sensación Hipnótica Medio de De introspección Estuvo real Me dio ganas de trepar un cerro En ese momento Estuvo bien güey Estuvo chido Estuvo bien Si malamente todo completo Así A la primera A veces pasa de que Como subes videos largos De que estoy haciendo algo Y lo pauso Y ya Y eso Realmente afecta Al algoritmo Afecta que veas la mitad Holmes Si neta que veas la mitad Y Estás afectando a mi algoritmo No Holmes Yo trato de ver todo el video Holmes Trato de ver Y a veces por eso Cuando yo veo que subes Es importante que lo veas al momento Es importante que si te llega la notificación Vale más para el YouTube Pero hay veces que digo No sé Estoy en En la escuela O en algún otro lado Pues no puedo O sea No le voy a prestar ni atención No lo voy a disfrutar No está chido No está chido Y no lo hago Ya cuando tenga el tiempo libre Entonces ya lo veo Y trato de comentar Le doy like Dislike Y este Y eso Por lo regular Cuando los videos de YouTube Salen No sé Tal güey Subió un video Y pues ya como que Me los voy guardando Y pues ya sea el viernes O sábado en la noche Ahora sí A prepararnos un cafecito Algo chido Y relax O antes de dormir Y ahí me aviento todos los videos Como que el recuento de la semana A ver que hizo este puto Sí yo también tengo ahí Varios que veo Ah mira este cabrón subió Subió video A ver Vamos a escuchar A ver que está haciendo Esa canción Que subí Es Fue un ejercicio creativo Que me Me gustó Porque en ese En ese momento estaba Bueno yo Dejé de subir Canciones como más de Bueno como dos meses Más o menos Este A YouTube Y Porque tenía canciones Que estaban allí Que se subían Automáticamente Y dije No pues tengo tanto tiempo ¿No? Pero Como que estaba Estaba haciendo Canciones Muy apresurado Sacaba videos Cada semana Y Era como que demasiado Para mí Porque pues hacer los visuales Hacer el arte Hacer la canción Mezclarla Masterizarla O sea Producirla Componerla O sea todo Pues todo Se lo tiene que chutar uno ¿No? Este Subirla Este Ahora sí que llenar Todos los formatos Del video de YouTube Este Todo Entonces como que Pues sí es mucha chamba Y aparte pues mi Mi chamba ¿No? También Este Fuera de ese desmadre Entonces es como que Como que muy pesado Entonces este Caí como que en un Proceso de Como que De desmotivación Un poquito de desmotivación A la hora de hacer De hacer música Y Y Prácticamente ese Ese tiempo que Que me di sin subir videos Sin Sin nada Porque Este Me Fue para Explorar un poquito El Otros procesos Otras maneras De hacer música Este Inclusive Dejar de hacer música O sea Porque pues Yo soy como que Muy Muy ¿Cómo se puede decir? Muy Disciplinado Muy cuadrado Y si yo soy De que compongo Todos los días O por lo menos Componía todos los días ¿No? En un espacio de tiempo Y todo Y esta vez Si fue como que Darme la libertad De De no Componer No hacer Nada relacionado Con Con música Lo El mayor tiempo Posible ¿No? Que yo pudiera Y este Sobre todo Para Para pensar De otras maneras Y esa canción En una De De Todos esos Procesos Creativos Fue 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 Buscar Las limitantes Porque Pues siempre Compongo aquí ¿No? Este Siempre Produzco aquí Y como que Ver siempre Lo mismo Del entorno Es Pues no No muy Enriquecedor ¿No? Para Para las personas Para mí Entonces Fue como Buscar limitantes Y dije Me voy a llevar Mi computadora Me voy a llevar Mi controlador MIDI Me voy a ir Al Al monte Y allí mismo Voy a componer Lo que me tarde La batería Lo que me tarde La batería Exactamente Entonces Pues no es mucho O sea Lo asaltan En el monte Me topé Ya al final Me topé Me topé A unas personas Que venían Pues de la jornada ¿No? Este Y venían de la milpa Y yo Chales Me van a ver Estos güeyes aquí Y para empezar Pues estoy En En su En su Terreno ¿No? Ajá En sus parcelas Y sí Que no Que no dicen Realmente nada Porque pues Pasan Y este El dominio público Domino artístico Ajá Y saludo Saludo Y eh ¿Qué tal? Pero ya Ya entiendo Que se me van a acercar Y como ¿Qué estás haciendo? ¿No? Me van a querer preguntar Y como que no No quería dar Esas explicaciones Pero Pero bueno Este La idea era Era eso Soy artista underground Viejo Machete Sí güey Y no No quería No quería Llegar a eso ¿No? Y este La idea era esa ¿No? Lo que durara la batería Eh Hacer algo ahí ¿No? Que algo Que algo saliera de eso Y pues esos Ahora sí que los Los videos Las tomas Que hice Son de ese mismo día También O sea Todo eso Son tomas que hice Estoy hablando de que me fui Desde la mañana Y Me fui de Salí de ahí hasta la noche O sea Hasta que estaba anocheciendo De hecho hay tomas de eso ¿No? Del atardecer Este De mí haciendo pendejadas En el pinche monte ¿No? Este Jugando Ahí El paso de la grulla Ah El paso de la grulla Haciendo estupideces Porque estaba solo ¿No? Ahí Ya tenían cigarros Haciendo Eso es cine Y este Entonces Sí Las tomas Son de eso Todo Lo que Grabé ahí Este Lo que compuse ahí Se hizo ahí mismo En ese mismo día En ese mismo lugar ¿No? Y era de De administrar Los recursos ¿No? Administrar la batería De la computadora Administrar La batería Del celular ¿No? Porque pues es la cámara Este Administrar el agua Porque llevaba Una botella De coca De dos litros Este Administrarse Por el sol Porque pues había Estaba fuerte el sol Y este Y como que solo podía estar Abajo de los árboles De hecho por eso La canción se llama Bajo el árbol Porque todo lo que hacía Tenía que estar abajo De un árbol ¿No? Y pues Eso Eso me gustó Le dio el encanto ¿No? De que Tengo tiempo limitado Estoy con la naturaleza Sí Sí Y no da tiempo A sobrepensar No da tiempo De sobrepensar Las cosas De ah Esto no está tan chido Esto no está quedando bien Y como tú dices Agarrar lo que hay Alrededor O sea Las percusiones Son hechas con Con leña Güey Que había ahí Había unos montículos De leña Y era pegarle Un palo Con otro Güey Y entonces Grabar capas De eso Muchas veces Entonces pues Eso es prácticamente Un 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 ensamble ¿No? De De personas Muchas personas Haciendo percusiones Con Con maderas ¿No? Con palos Ahí Y este Y pues Me gustó Me gustó ese proceso La neta es que Fue bastante enriquecedor De hecho lo estuve viendo Mientras almorzaba Creo que sí Almorcé bien tarde Pero sí De hecho lo estaba También igual Lo escuchamos ahí Mientras almorzábamos Estuvo bien Sí Música para Música para Marihuana Pero estuvo bien No en serio Estuvo bien Estuvo chido El audiovisual Estuvo chido Que ya tenga Elementos Elementos visuales Le da un toque Le da un toque Sí Muy bueno Pues sí Y en especial De que pues Como estamos Platicando ayer Precisamente O sea Público para Beats Si quiero escuchar A tal Beatmaker Que me late Que me late Tu trabajo Pues vas a usar Spotify O sea Como que Es más probable Que yo entre A YouTube Y vea Sus videos A menos Que esta persona Tenga buenos visuales Eso marca La diferencia En música Beat De que tengas Buenos visuales De que por ejemplo Yo entro en Spotify Esta canción Como me gusta Pero No sé Hoy quiero Hoy quiero disfrutarlo De otra manera Abre tu computadora Apaga las luces Prenda el video Y checa el video El audiovisual De esta canción O sea Es como que Otra experiencia Eso A mí me gustan Los beats en vivo Los beats en vivo Ah sí Sí Las presentaciones en vivo Me gustan mucho O Por ejemplo El Instagram Estar en el feed Y que te salga Vieja nalgonas No que te salgan No que te salgan Este Que te salgan Procesos Procesos O liveset Este Eso también está chido O sea Eso es Eso es mi entretenimiento De hecho Ayer precisamente Mi señora Me preguntó Estaba escuchando No sé que estaba escuchando Hace rato Dice Oye No te aburres No te aburres De ver siempre lo mismo Le digo No No es lo mismo Es otro beat Es otro beat Es el mismo wey Pero es otro beat No 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 lo entenderías No lo entenderías No No Neta O sea Desde El rollo Visual Que tiene Unreal Por ejemplo Me gustó Me gustó Como Como están usando Este sampler O Todos los elementos Que están fuera de El sampler Es lo Secundario Lo demás Es lo más importante La naturaleza Estas cosillas O estas cositas Vintage Que ponen ahí al lado No sé Es entretenimiento Beatmaker No sé No sé cómo decirlo Pero no aburre No aburre No te No te encanta Cómo adornan Sus mesas Wey Si No está chido Cómo le ponen Un pinche monito Al lado Y ya Se ve bien Mamalón No yo quiero Hacer lo mismo Y Tengo este Pinche lápiz Mordido Wey No está tan fresh Mi asunto Mi mesa No está tan fresh Exacto O sea Cómo Cómo hacen Para saber Dónde poner Exactamente El pinche monito También tiene que ver También la cámara La cámara Y la iluminación Tiene mucho que ver Que también tiene que ver El color de piel ¿No? Bueno Son puro Sí verdad Vatos Weights Y Cans Abundan No son muchos Son muchos Son muchos En Instagram Sí en Instagram Sobre todo Cómo hay Cómo hay gente Con equipos Muy perrones En Instagram Europa Sí verdad Cómo es que Cómo es que se arman Esos sintetizadores Modulares Así gigantescos Yo me pregunto Estos güeyes No comen Estos güeyes No tienen necesidades Básicas como uno Quién sabe También es lo que se ve No sabemos Igual y si se aprieta En la tripa Muy cabrón Pues no sé Yo creo que Es su Su pasatiempo ¿No? Pero a pesar de eso Por ejemplo Es mi Yo te puedo decir Güey Que yo si vivo Este rollo Güey De que A mí me gusta mucho Me gusta mucho el rap Te puedo decir Que el hip hop Es parte de mi vida Pienso hip hop Consumo hip hop Soy hip hop Lamo hip hop Soy hip hop Este Consumo mucha música Beat No precisamente Y de hecho Nunca fue así No escuchaba beats Para escribir Eso no Eso es sucio Eso da asco No O sea No No lo No lo hacía Por eso O sea Me gustaba Escucharlos A veces Si escribías Pero no No era La razón Principal Este Escribir Simplemente Está bonito Esto Está bonito Este sonido O sample Muy bonito Esto Y ya Pero Esa me fue la idea De lo que te estaba diciendo Pues sí Pero Hay 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 veces Que escuchas A un productor Samplear una cosa Y Si dices eso O sea La manera O como te puedo decir El La sensibilidad Que tiene O que tuvo O que tiene A veces muchas veces Pero no es Aleatorio Al Al samplear Al cortar De esta manera Pues es muy De esa De ese Artista ¿No? O de De Ese productor O de ese beatmaker Ajá Sí No sé si te has Te has Ya agarré el libro De donde iba Wey Y más o menos A donde tú O sea A ver Si me considero Hip hop Wey Consumidor De esto Wey Pero también A de los aparatos Wey No 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 A de los aparatos Wey Bien Intertenido Por ejemplo El vato El vato Que juega Fútbol El vato Que juega Fútbol Añora Comprarse Unos tacos Bien chidos Wey Se compra Un balón Bien chido Camisetas Originales Bien chidas Del equipo Al que le va Todo es Fútbol Para él Wey Retas En las tardes Los fines de semana Tengo un equipo En tal O sea Su vida Es el fútbol Ve YouTube Ve videos De jugadas Ve videos Le fascinan Las estadísticas De fútbol Y todo eso O sea Su vida Es fútbol Es igual Este pedo Y en mi caso Pues consumo Mucho hip hop Mucho rap Este Mucho beats Wey Mucho beat making Bastante No tienes idea Pero aún así Yo no he llegado A este Pues No te puedo decir Que no lo necesito No No lo necesito Wey No lo necesito O sea Yo puedo hacer beats Wey Con una computadora Y pues me siento bien Que si me gustaría No te lo niego Tener por ejemplo Un NPC Wey Beats Wey Que hago ahorita Y Y aunque sea Fanático Wey Fanático Del beat making Wey Este Si pongo Del lado El asunto Esto De que Es un aparato Que cuesta Tantos miles De pesos Pero antes De Wey Antes de Tengo Necesidades Más básicas Wey O sea Tengo una familia Este Tengo otro tipo De responsabilidades Que si Wey Si podría Comprármelo Wey Si yo hiciera Mi ahorro Yo sé Perfectamente Que si me sale Pero al tener El dinero Digo Wey Que chingado Está comprando Esto Si puedo Comprarle Algo bien Chido A mi hijo Algo a mi Familia Algo bien Chingón Algo Algo que en realidad Que si necesite A estas alturas Digo Al diablo Los niños Bueno O sea No No En verdad Quiero mi NPC No No O sea Si 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 me gustaría Wey No te lo niego Estaría bien Estaría con madre Y si en este momento Por ejemplo Yo iría por la calle Wey Me encuentro Y patea una mochila Wey Que está tirada Wey Y dentro de ella Hay unos Treinta mil Cuarenta mil Pesos Dije No manches Del cielo Me cayó Un NPC Yo podría Comprar un NPC Con esto Aún así Yo siento Que no lo haría No lo haría Y no es porque No le tenga El suficiente Amor al beatmaking Wey Yo considero Que sí Pero No sé Wey Es cuestión De necesidades Y por lo menos Ahorita Yo siento Que no necesito Un NPC Pues es que Necesitar Es una palabra Muy grande Para lo que a veces Nos hace Porque mira Como te lo Te lo pongo Yo Bueno Una cosa Que yo Siempre quise Tener Fue un Controlador MIDI Porque Es Crucial Para Para Producir Para componer Por varias Cosas Pero las Principales Es el Velocity De las Teclas El poder Esta sensibilidad De poder Tocar más Quedito Más fuerte Este Y que Y que Y las Perillas ¿No? Y este Y los Pads Para hacer Diferentes Cosas Bueno Pues un Controlador MIDI ¿No? Pero Te voy a decir Una cosa Cuando uno Aprende A tocar Sin eso Es como Andar En bicicleta No se te Olvida Cuando aprendes Bien las Cosas No se te Olvida ¿No? Entonces Agarrar O por lo menos A mi me pasa Agarro mi Computadora Y Me voy A la calle Me voy Al parque Y ocupo Las teclas De la Computadora De la Laptop No necesito Luces Faroleas Como los De los Del instagram ¿No? Que se Echa cordiana Ah Si Están muy Perros La neta O sea Güey Eso Eso es una Cosa Aprender A tocar El teclado QWERTY Es una Habilidad Muy Cabrona La neta Es este Eso Yo siempre Lo he pensado Así La computadora Es un instrumento Y para mi Es el instrumento Es el instrumento Más cabrón Que hay Porque puede ser Lo que quieras ¿No? Y Por eso Entonces te digo Salir Y tocar Este Hacer Un Componer algo Producir algo Con las teclas QWERTY Yo lo pienso No necesitas Nada más De hecho Ahí está todo De hecho Teniendo la computadora Creo que necesitas Absolutamente Nada No necesitas Nada más O sea Lo demás Es para Para Limar Las asperezas De la interpretación ¿No? Porque Porque Bueno Muchas Por ejemplo Saciar tu Saciar tu lagarto Güey Necesito esa Fucking shit No, 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 no Fíjate que ahí no En ese sentido Yo digo Limar las asperezas De la interpretación Porque Por ejemplo Una interfaz de audio De cierta manera Es necesaria Para contrarrestar El problema De la latencia Para empezar Luego Para poder tener Entradas ¿No? De este De micrófonos Que son Para producir Son útiles Inclusive Para tocar en vivo Son útiles Porque se necesita Un micrófono Y tener salidas Para mandar Lo que Lo que estás Interpretando A unos parlantes Y que la gente Lo escuche ¿No? Un controlador MIDI es bastante Crucial Para poder componer Por lo que te digo Por la sensibilidad Del velocity Por la Comodidad De las teclas De las perillas ¿No? De organizar Tus sets Es bastante útil Pero Este Pero Pero es eso O sea Limar Esas asperezas De la interpretación Para que la interpretación Sea Lo más fiel Posible A lo que tiene Uno en la cabeza ¿No? A la hora de Ah Pero En un contexto Más Ahora sí Que se puede decir Más íntimo Soy yo Con Con La Pura Composición O inclusive Yo Contra Contra Las limitantes Tengo 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 Mi computadora Y digo Y eso Inclusive También Como te digo Es un ejercicio De creatividad O sea ¿Qué puedo hacer? Si estoy En un parque Si estoy En un autobús Si estoy En la central Y me pongo A componer Algo Es más Yo en la En la dirección Ahí en la En la Oficina De la dirección En la computadora Tengo Descargado El Reaper Y hay veces En las que Estoy aburrido No tengo Nada que hacer Y me pongo A samplear Y con el Teclado De la computadora Me pongo A hacer Este Hacer Finger drumming Y a veces Me ve el director A veces Me ven Los alumnos O sea Ya después Pues ya Como que Me escondía Ese compa Escribe Es un escritor Nato Y wey No yo estoy Acá Me ven que estoy Escribiendo Muy cabrón Mams Ese wey Está trabajando Bien duro En principio Me ponía Los audífonos Y era Como que No se daban Cuenta Que era lo que Estaba haciendo Después me valió Madres Y ya Ya estoy Ahí Entonces ya Van los pinches Morros Así como Ya Ya me vale Pero Pero pues es eso Wey O sea Tener Y pues es una computadora De O sea 4 gigas De ram Wey O sea Lo que te den Hasta donde Truen Y esa cosa Si Te digo El rollo De la necesidad Porque yo recuerdo Cuando Cuando me compré La Arturia Es el primer Aparato Que yo me compro O sea El pinche midi Este Yo recuerdo Y me lo compré Un diciembre Precisamente Cuando todos Andábamos bien Chonchos O sea Tenemos un poco Más de oportunidad Y yo estaba Dudoso De comprarlo O no Dije Si o no O sea No Ya me ayudaron Pues cómpratelo Si tú crees Que está bien Pues cómpratelo O sea Como que te lo mereces Yo entendí eso Yo entendí eso Dije Pues vale Ahora sí me lo merezco O sea No va a afectar Mi economía Este Pues va a estar bien Vamos Pues casi no me compro nada Dije Pues igual va a estar chido Aunque te falten Calzones Homes Dije Pues va Dale Y pues ya Lo encargué Y pues ya Recuerdo ya Que llegó Y ya abrirlo Y recuerdo que Mi señora me dice Estás feliz ¿Verdad? Y yo No lo sé Déjame 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 procesarlo No, no En realidad Era así como En verdad Yo sentí como Pues cualquier cosa Que encargas De Mercado Libre De Amazon Lo había encargado Cualquier cosa Ya lo estaba abriendo Ya lo abro Ya Lo tengo en mis manos Y le voy a decir En ese momento Vino el arrepentimiento Homes ¿Por qué te compraste Esta madre? Y ya no No sabía procesarlo Vaya Después ya Este Ya lo ocupo Por primera vez No fue esa vez Que lo ocupé Lo ocupo Por primera vez Conecto Abro el piano roll Y sabes ¿Qué es lo primero Que hice? No, no Dibujar patrones En el piano roll O sea No es No es porque O sea No supiera Cómo se ocupa Obviamente Es la costumbre Pero Y también No sé O sea Dije Pues Yo hago esto Siempre O sea Yo sampleo Dibujando patrones Y dije Pues va Y entonces En ese momento Dije Era necesario esto Era muy necesario Y dije Pues probablemente Si Ya cuando empecé A picarle Las teclas De que Que estén A mi alcance Todos los cortes Más rápido Y pues dije Va En esto Me ayuda En acelerar Un poquito El proceso En buscar El chop El corte Correcto Más rápido Y pues Y pues También los pads ¿No? De que pues Me ayudó un poquito A Pues Ahora sí Quedarle No el finger drum Como tal Pero pues Pues a calar Diferentes Secuencias De drums ¿No? Y pues ya Pero pues eso dije O sea No era tan necesario Que si me ayudó Pues dije Pues va No era tan necesario Quizás por eso Estoy como que No es de que no quiera Un NPC Si me gustaría Y en algún momento Yo sé que Me la voy a comprar Pero mientras Estoy en esto De que Estoy bastante cómodo Con el controlador Con el FL Studio O sea No No me alucino Con el hecho De tener Bastantes aparatos Que si Te repito Estaría con madre ¿No? Porque pues va Le estás ahí Y sobre todo Personas como tú De estarle picando Y que te gusta experimentar Y ahora conecto Este cable acá Y ahora este cable acá Pues está con madre Yo no dudo Que también Estaría con madre Que algún día Llegara a tener Tantos aparatos Pero digo No O sea Lo que a mí Me causa felicidad Lo que me llena Es Sacar un beat Sacar un beat Y escucharlo Y ya Que chido Y ya Y ya O sea Eso es Eso es Lo Lo que me mantiene Feliz O sea De todo el proceso Si me gusta El escuchar mi beat Y ya Que una vez Me acuerdo que Íbamos platicando Y te hablé Sobre este término Que es el gas Si has oído Sobre él Es síndrome Que se llama Gear Adquisition Síndrome Este O síndrome De adquisición De equipo Que Que muchas veces Nos da A los A los productores Porque vemos Este Que hay En el mercado Pues muchos juguetitos Muy bonitos Güey Muchos juguetitos Muy chingones Eh Que si el empicico En teclado Güey Que si Que si el Que el El nuevo espi Güey Y este O sea Todas esas madres A veces Este Despiertan en nosotros Como que ese deseo Pues un poco Consumista ¿No? De decir Consumista Ajá Es decir Pues quiero eso ¿No? Ese deseo Ah estaría bien chido Tener ese O necesito esa Esa cosa Es lo que le hace falta A mi A mi setup ¿No? Para Para estar completo Pues realmente no O sea solamente Es que Está chido el juguete Y pues Es vanidad Es vanidad Homes Es vanidad Un poco Sí 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 Y ya lo Lo adquieres Y te das cuenta Pues que realmente No era la gran mamá De que muchas cosas De esas Ya las hacías antes Nada más que De otra manera ¿No? Y inclusive a veces Hasta de maneras Más Más cómodas O más eficientes Más rápidas Por ejemplo Y hay un Hay un vato En youtube Que se encarga Como que De desmentir Ese O de Como aliviar Un poquito Ese síndrome No recuerdo Ahorita su nombre Pero Pero creo Creo Que se pone Gas Gas therapy En youtube Sí 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 lo topo Ajá ¿Lo topas? Ese güey Y entonces Te dice Lo que él te dice Es No pues Acaba de salir Ajá Dime Dime Ese tipo Está loco Mírame Siendo feliz Con mil aparatos Sí 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 Ese tipo Es un pendejo ¿Qué vas a ver Ese pobre De esto? Familia ¿Qué es esa mierda? Ah güey Mírame Ah ese güey Mírame Mírame llorando Con este síndrome Y conectando Un chingo de chingaderas Güey Mírame llorando Mira como Me seco Mis lágrimas Con mi pica NPC Nuevo Sí 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 Ese vato Ajá Se Ah Se Sus videos Se tratan De decirte No pues Que acaba de salir El El pocket No El OP1 ¿Sí sabes cuál es ese? El tecladito El chiquitito Ah sí 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 sé lo está Sí sabes cuál Sí sé lo está Que tiene sus perillitas De colores Bueno ese Demasiado El OP1 Sí Salió el El OPField Que es la nueva versión Del OP1 ¿No? Que es La misma mamada Güey Nomás que le cambiaron Un poquito la paleta De colores Y Y Y Y Todos Todos hasta Güeyes Que yo Que O sea que tienen varo Güey Que Que los veo que se compran Cosas mamalones Dicen No mames es que el OP1 Si está bien caro Y digo No mames Pues Cuánto cuesta Y ya vas a ver Cuánto cuesta un pinche OP1 Y cuestan 45 mil pesos Güey Uno Entonces salió El Sí Salió Sí güey Y salió este El nuevo ¿No? El OPField Y entonces ese güey dice Salen los aparatos Y ese güey hace videos ¿No? Dice No pues que acaba de salir El OPField ¿No? Que es la versión Nueva del OP1 ¿Qué hace? No pues ya te empiezas a decir Pues tiene un teclado ¿No? Puede Tiene varios sintetizadores Puede servir como sampler Este Creo que sintoniza la radio Tiene un secuenciador De arpegios Este Y Quién sabe Trae Trae efectos Delay Reverberaciones Compresores Pero tampoco nada Del otro mundo Creo que Entonces este Eso es lo que hace ¿No? Bueno ¿Cómo podemos hacer Lo mismo que el OP1 O que el OPField? Con cero pesos Entonces ya te empieza A enseñar Plugins gratuitos Güey Este Mucho Muchas veces Saca el koala sampler Y te dice Con el picho koala sampler Puedes hacer esto ¿Cómo hacer un midi Con una caja de leche? Sí güey O sea El güey Saca El lado MacGyver Te dice No ¿Cómo puedes hacer Lo mismo que el OP1 Con cero pesos Sin gastar nada Y ya te empieza a enseñar Este BST Gratuitos Chingo de cosas Que la neta Los ves y dices Este Si es que si es cierto O sea Todo lo que ese Pinche aparatito Y hasta te dice La neta Ni está tan chido Te voy a decir ¿Por qué? Y ya te empieza a decir Porque él se compra Las cosas Y dice No mames O sea Yo tengo ese síndrome De comprarme pendejadas Y luego me arrepiento Dice Ese síndrome Se llama dinero Se llama Sí güey Se llama Este Capitalismo Y te dice Ni está tan chido Y te voy a decir ¿Por qué? ¿No? Este Por ejemplo Si quieres hacer Notas Fuera de la rejilla O sea Fuera del tiempo No puedes Todo tiene que estar Cronometrado Todo te va a quedar Cronometrado Y Y lo va a acomodar A la rejilla No puedes hacer Cosas fuera de tiempo Este Luego Tienes cuatro canales Nada más O sea Tienes cuatro tracks Cuatro pistas A la hora de hacer Una rola Te tienes que ir Este Administrando En cuatro pistas Que tiene el Opi1 Eh Y así Varias cosas Te va diciendo O sea Y tú tienes Dice Y entonces tú agarras Tu DAO De preferencia Dice Y le pones Todas las pistas Que quieras O sea Todas las pistas Que tú quieras Puedes Trabajar Fuera de la rejilla Con la rejilla Con metrónomo O sea No necesitas Eso ¿No? Y pues A mí se me hace chido Se me hace padre Verlo de esa manera ¿No? Y sobre todo Para nosotros Que no tenemos El acceso La pobreza En tu barrio Sí Pues sí Y la neta Y yo Y yo lo que digo No por eso Vamos a dejar De De crear O sea Yo creo que más bien Es ver Este La intención Es hacer La intención Es hacer música Hacer beats Y punto Claro Como sea La intención Es La intención Es Ser feliz Haciendo eso Ser feliz Haciendo eso Y divertirte Haciendo eso Porque Al final del día Es lo único Que realmente Importa Y lo único Que queda ¿No? Así es Holmes Y dejamos ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya nos pasamos Un chingo de tiempo Ya son las Tres de la mañana Holmes No sé No sé ¿Cómo a las doce y media? Algo así No, si ya nos pasamos Como Pero ya llevamos Más de una hora Nah, sí ya Chingo Pero bueno Que es un buen capítulo Y se pueden sacar Muchas cosas de aquí Y pues ya Con esto nos vamos Al carajo Ya son las tres De la mañana Son las tres De la mañana Ya Y esto era Como una Pinche prueba piloto Y resultó Que salieron Uno que otros temas No estaba planeado Nada de esto Estaba planeado Incluso ni sabías Que estaba grabando Al principio No, no sabía Bueno No, no grabé tanto Desde que me dijiste Que hubieras grabado eso Pero pues Buenos datos Se armó una buena plática ¿Tienes Alguna idea Para ponerle nombre? No, no Pero pues A la siguiente Ya vamos a Anunciarlo Como se va a llamar Pero pues Ya con esta Ya quedamos Y de aquí Va a salir Bastante material Pues bueno Es hora De despedirnos Roll el beat Un gustazo Puro roll el beat Y puro David Rush Estuvo muy cabrón Esto Holmes Esta es la primera vez Prueba piloto Este Y pues se vienen Otros Se vienen otros Planeados Porque este Ni estuvo planeado Fue una plática De fin de semana Homes Totalmente Totalmente En vivo Aquí Para todos ustedes Puro roll el beat Y puro David Rush Ya se la saben Eso ahí quedó ¿No? Ahí quedó Gracias Y te quedaste Hasta el último Homie De Wyoming Ahí nos vemos Ya no hay cámaras ¿Cómo me cagas? ¿Cómo me cagas? ¿Cómo me cagas? Cabrón Mames Ya lárgate Choca a platicar contigo De tus pinches beats No te aburres No we Soy feliz Ya cállate Haciendo beats No mames Muchas gracias Aguas Un companion Un atención Un email Un senses Y S Un Un T Nam ées Un 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 Gracias.